Mucha alegría, bailes, entusiasmo y ambiente familiar se vivió durante la tarde de este sábado en el sector céntrico de Punta Arenas, puntualmente en el sector de Bories con Avenida Colón. El motivo, la celebración del Día del Niño por parte de la Municipalidad de Punta Arenas, desde donde se dieron cuenta de su satisfacción por el éxito de la jornada. Sin duda la presentación del carro ganador del último carnaval de invierno marcó fuertemente el asombro de los niños con su temática de Toy Story. Cientos de familias vinieron, llenaron este espacio público tan lindo con stand de distintos grupos. Queremos gracias a ASMAR, a Ejército, a la Armada, a La Facha, a Carabineros, a Bomberos, a Grupo Scout, Grupo Deportivo, Empresas, Servicios del Estado y también Unidades Municipales que son desde el tema de adopción de perritos, en un ambiente familiar, en un ambiente con mucha seguridad como nos gusta y ocupando un lindo espacio público. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos de todo esto fue hecho por mucho cariño por parte de la Municipalidad de Punta Arenas y puedo decir que fue todo un éxito. Estamos muy contentos porque en realidad queríamos celebrar a los niños a través de la Municipalidad de Punta Arenas con otras instituciones que nos han estado apoyando, más de 20 instituciones y estamos muy contentos porque hemos tenido la visita, estimamos que de más de 3.000 personas y familias que han estado participando activamente en todas las actividades planificadas. ¿Un balance entonces positivo? Un balance muy positivo, además tuvimos un clima que nos acompañó, así que estamos muy contentos. De esta manera se vivió la jornada de un nuevo Día del Niño, la cual está dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo en que se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños.